Son buenas noticias en realidad, tenemos casi un 80% de ocupación en la primera quincena de enero que teniendo en cuenta la situación económica y el cambio de reglas que tuvimos a raíz del cambio de presidente y las expectativas que teníamos en diciembre y los temores que teníamos, casi un 80% es buena para nosotros es una buena noticia. Si bien el perfil del turista ha cambiado, el perfil del turista ahora es menos previsible, viene, averigua mucho los precios antes de hacer un trekking, evalúa si hacer un trekking, salir a cenar a la noche, claramente por la cuestión económica entonces ha cambiado el perfil, antes casi todos salían a comer a la noche, salían a tomar algo ahora está pasando eso pero claramente con un recurso mucho menor pero tenemos una buena cantidad, un buen flujo de turistas también teniendo en cuenta lo que está pasando en Puerto Madryn, en las grutas nosotros dentro de la zona turística estamos contentos con la cantidad de gente que hay podemos evaluar y podemos ver y sondear de que algunos rubros trabajan un poco menos o un poco más otros pero a grandes rasgos la temporada viene bastante bien ¿Se puede decir que la cordillera realmente está teniendo en general una buena temporada? nosotros estamos como en una burbuja decimos acá en turismo porque a diferencia del año pasado tenemos 5 puntos menos de gente, estamos hablando que casi un 80, tuvimos un 85, un 90 teniendo en cuenta que la temporada pasada fue un boom para nosotros es una buena temporada, la gente está recorriendo mucho, la comarca está siendo muy visitada generalmente por gente de Buenos Aires, de Comodoro y de Córdoba tenemos un porcentaje mínimo de extranjeros pero la gente eligió la cordillera que no es poca cosa bien, y eso, se ve mucha familia recorriendo la región el tipo de turista que viene, del turismo, es mucha familia y también algo que hablábamos con los chicos que hacen el monitoreo también muchas parejas, que no sucedía años anteriores nos están eligiendo muchas parejas la familia sigue siendo la que elige la cordillera bien, y hay mucho atractivo, ¿no? y lo bueno también es que la región tiene atractivos que no todos son con una entrada, con el pago de una entrada también bueno, eso es una de las cosas que veníamos hablando la semana pasada tener muchos lugares que todavía no tienen un costo y esto la gente lo valora y sobre todo en esta situación económica que hubo familias que vienen en auto, hay familias que vienen en avión y los costos aumentaron muchísimo y tener lugares que todavía no tengan un cobro para el acceso es un valor agregado ¿Cómo está funcionando el ingreso a LAMPRALE, Nico? El ingreso a LAMPRALE está funcionando bastante bien tenemos algunos problemitas arriba cada vez se cae el tema de internet de hecho estuvimos hablando con la gente de la provincia con la gente de medio ambiente como para ir mejorando esa situación pero está bastante bien está dentro de los parámetros normales estamos viendo ¿Los guardas ambientales están todos garantizados como había prometido la provincia? Los guardas ambientales están trabajando están en la zona de Huarton está cubierto toda la franja horaria están recomendando a lo mismo que los informantes de acá de turismo informan qué es lo que tienen que hacer que no pueden llegar sin registrarse en LAMPRALE hay muchas salidas también de rescates lo estuvimos hablando también casi todos los días hay alguna salida de la gente de rescate que no es un tema menor es un tema de trabajar fuertemente pero la gente de LAMPRALE está laburando está trabajando bien Bien, y acá el CITES se ve realmente muy concurrido por todos los turistas que ingresan por ruta 40 acceso sur tenemos el acceso sur que ha venido mucha gente de la costa y la verdad que el CITES ha sido un buen punto este año donde los informantes se pueden explayar la gente viene recorriendo y este lugar ha sido creo que en este año a diferencia de años anteriores tenemos mucho más flujo de gente y está más visible así que está bueno ¿Dampoco se va a esto? la gente se va acostumbrando a estas nuevas oficinas de turismo tal cual nosotros claramente vamos llevamos un mes de gestión queremos darle más visibilidad a la oficina claramente que es hermosa hay espacio así que queremos darle más utilidad y visibilidad ¡Gracias!